Y nuestro amor al rojo, blanco y azul y nuestra hermosa bandera Le dedicamos a esta canción y esperamos que ustedes canten con nosotras Así que todos arriba y venimos a divertirnos y cantar nuestra hermosa música para bandera Bandera de mi bandera tan querida, bandera de mi cielo por aquí Que pasamos bajo de mi vida, sabremos que te tengas a morir Que la música sin color de mi jamón, en ti se representa piedad El truco simboliza la justicia, el truco de la paz y el azul y la libertad Que pide a mi bandera tan querida, bandera de mi cielo por aquí Que el escudo va a ser el truco de mi hijo, y nuestra hermosa bandera tan querida Que el truco simboliza la justicia, el truco simboliza la justicia, el truco simboliza la justicia Que la música sin color, bendita la justicia y el truco simboliza la justicia, el truco simboliza la justicia como yo Cuando la música sin color, así como yo, y nuestra hermosa artística, el brinque es un poco de sol, sol es linda donde el día rato con sol bajando mar y un luz lleno en el cielo nos invita a soñar Queridos amigos, en esta parte de la canción ¿qué dice? Abrazados como hermanos ¿Qué dice? Abrazados como hermanos ¿Qué dice para que si nos ponemos todos de pie? todos de pie y al que nos tenemos al lado, le abrazamos la idea que nos va a hacer la idea que nos va a hacer y el único color es un momento muy especial para abrazarnos y para agradecer este hermoso momento que Dios nos regala hoy el poder festejar algo en vida y con la familia a ver si cantamos todos juntos pero es mucho más linda en el rancho reina paz abrazados como hermanos es más bello el Paraguay pero es mucho más linda en el rancho reina paz abrazados como hermanos abrazados como hermanos es más bello el Paraguay ¡Arofia a Medellín! ¡Arofia! 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 de mi tierra para la joya, tierra roja, tierra plaza, tierra donde yo nací voy a cantar a los primeros como van, cantando el alma de las brazas del país que bonito aquí te rumbo, que divina con sus colores, que me pongo su marmín voy a cantar a los primeros como van, cantando el alma de las brazas del país y que retumben, que retumben este hermoso teatro con todas estas personas maravillosas que se les fuente este bravo Paraguay, alamos a tres, uno, dos, tres y vengan con bravo Paraguay! ¡Vivan bravo Paraguay! ¡Vivan bravo Paraguay! Ay, 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 yipas brabo para el cual Ey, ay ni pintando brabo para el cual Ay, 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 yipas brabo para el cual ¡Para la vida! 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 De esta forma ¡Esta ya nos conoce por el helado!